El mayor Alejandro Poveda nos da un balance general de lo sucedido en la última semana en el municipio de Villa del Rosario. Comandante del tercer distrito, mayor Alejandro Poveda, mayor, hagamos un resumen de las actividades que ha hecho la policía, recuperación de motos, robadas, capturas, ¿cómo se está portando a la comunidad? Bueno, buenos días para todos. Yo soy Patria. Hemos tenido al momento un balance bastante positivo en temas operativos, sobre todo acá en el municipio de Villa del Rosario. En las últimas horas efectivamente se ha logrado la recuperación mediante la solicitud antecedentes de algunas motocicletas que habían sido hurtadas hace algunos años. De esta manera pues le damos resultados a esas personas que habían sido víctimas del hurto y el día de hoy pueden recuperar nuevamente su automotor. Seguimos durante el día de hoy con unas actividades de protesta pacífica que se han venido adelantando en el sector de la autopista internacional. Tenemos también una concentración del gremio de taxis de la empresa Morichal ahí en el sector de la parada, las cuales se han venido resolviendo de manera santifactoria. Algunos inconvenientes en el tránsito normal sobre la avenida internacional, pero ya a esta hora podemos reportar de que finaliza esa actividad sin ningún inconveniente. Bueno, hay que resaltar eso, el comportamiento de la gente. Sí, realmente hay que hacer una invitación a la comunidad. Es entendible que el ser humano puede vivir en cualquier condición menos sin agua. Hay que entender que estamos atravesando una época de invierno, la cual obviamente complica un poco que se despache el agua como debe ser, en las condiciones que debe ser. Por eso la invitación a toda la comunidad es que tengan mucha paciencia y ya cuando quieran hacer uso de su derecho a la protesta, que lo hagan de la mejor manera. Es importante darle a entender a la comunidad de que el bloqueo de vida está tipificado como un delito. Por eso la idea es que no escale esa protesta por su derecho a un bloqueo que en últimas va a demandar que nosotros como Fuerza Pública y como Policía Nacional tengamos que intervenir de una manera que no queremos. Por eso aquí la invitación es a que se haga siempre el ejercicio de la mediación, de que el ejercicio de la protesta se haga para que como se hizo el día de hoy, aquí en el barrio La Esperanza, a través de nosotros, la Policía Nacional, hagamos el buen acompañamiento para que las autoridades y los privados que en últimas tienen esta responsabilidad del suministro del agua se reúnen con la comunidad y logren llegar a acuerdos para solucionar el inconveniente y de que esa protesta no escale a alguna situación particular que genere el desorden del orden público.